No, vamos a hacer pausa ahora para tratar de más o menos seguir con el programa que teníamos para hoy o con parte de él, así que yo quería también pasarle el micrófono ahora a Giselle Peri, Giselle es del IGEVA, de la UBA, buen día Giselle, gracias por estar acá. Giselle comenzó trabajando en neotectónica en la zona de la llanura Chaco-Pampeana y después ha ido migrando a distintos lugares, pero ha trabajado últimamente bastante en todo lo que es el sistema La Falla del Tigre, en el Piedemonte Occidental de la Precordicía Occidental de San Juan. Esto significa que vamos a dar un salto geográfico importante entre lo que nos comentó Víctor García hoy y lo que vamos a hacer ahora. Esta pirueta en el programa, vamos a arrancar con todo lo que es precordillera y la parte del frente orogénico o el orógeno andino, después vamos a seguir con Pampeanas, para tratar de más o menos mantener el cronograma que le habíamos propuesto a los expositores a los colegas que colaboran de afuera. Ya vamos a ver cómo hago yo con el resto de mis exposiciones, por ahí las grabo y las ponemos en otro horario, ya voy a ver cómo hacemos. Pero bueno, Giselle estuvo trabajando junto también con otros colegas de la UBA, con Pepe Cortés también, que lo veo ahí conectado me parece, aplicando también toda una serie de enfoques multidisciplinarios en la endotectónica, que yo creo que son una de las puntas de avance que nos están en las dataciones, junto con el modelado, tratar de entender con geofísica somera lo que uno ve en superficie y creo que ha sido uno de los grandes frentes de avance. Giselle, vos has tenido muy buenas experiencias con esto, así que es un gusto invitarte y que te sumes también a contarnos lo que han estado trabajando en lo comúnmente conocido como Falla del Tigre, que es una de las primeras estructuras que se reportaron en Neotectónica, los trabajos de Hugo Bastías en los 80, después siguió a mucha gente, también Patricia Peruca, mucha gente pasó por ahí. Así que bueno, te escuchamos Giselle para que nos cuentes de qué se trata todo eso. Adelante, si querés podés compartir pantalla. Dale, dale, les comparto la presentación. Bueno, sí, yo te agradezco Carlos por la invitación, la verdad que me dio mucha alegría en este contexto actual participar un poco de este curso. Ahí se ve, ahí voy a ponerlo en forma de presentación. Sí, ahí lo estamos viendo, sí. Bárbaro, espero que me escuchen bien. También se escucha bien y ahí ya estamos viendo tu presentación. Perfecto. Bueno, sí, yo voy a mostrarles un poco lo que se conoce de esta falla. Es una falla de tipo transcurrente, que tiene un comportamiento oblicuo en algunos lugares. Y bueno, digamos que supongo que Carlos le va a mostrar en algún momento, si ya no vieron, algunos ejemplos de fallas transcurrentes del mundo. Hay muchos casos conocidos, como la falla de San Andrés, en Turquía, en Nueva Zelanda. Y bueno, nosotros tenemos la propia, que es el sistema de fallamiento del tigre. Como les contaba Carlos, yo pertenezco al IGEVA, que es uno de los institutos de la UBA. Y bueno, me inserté en un grupo que ya venía trabajando en la precordillera muy fuertemente, en estructuras neotectónicas. y aplicando la geofísica como una herramienta de detección de estas estructuras someras. Hará más o menos seis años que estoy trabajando en esta zona. Así que un poco la idea mía era, les voy a mostrar cómo, qué les voy a contar en la presentación, un poco dónde se encuentra esta falla, qué antecedentes tenemos, qué se conoce ya. Y la segunda parte, mostrarle un poco algunas estructuras secundarias, muy parecido a lo que mostraba hace unos minutos Carlos. Unas estructuras secundarias, unas escarpas de falla menores, que estarían asociadas a esta estructura. Y cómo lo enfocamos. Algunas metodologías que aplicamos para conocerlas mejor, ya que no tenemos mucho conocimiento en superficie. y hacer una síntesis de qué es lo que se sabe hasta ahora de esta falla, de esta falla del tigre. Como verán en esta imagen, es una falla que es muy singular, tiene unas características, unas expresiones de morfostructuras cuaternarias, muy de libro, están muy lindas a lo largo de toda su traza. Por eso fue muy investigada al comienzo. Bueno, les cuento un poco dónde estamos, ya habrán visto un poco de qué se trata el flashlampampeano, me imagino con la charla de Víctor, pero para no... A ver, voy a intentar poner el puntero láser. Ah, sí, acá estamos. Ah, sí puedo ir mostrándoles un poquito mejor. Sabemos que estamos en la zona de más alta sismicidad cortical del Freteslav, en toda la zona de la precordillera. Particularmente esta falla, este sistema de fallamiento del tigre, se encuentra en lo que sería el margen occidental de la precordillera occidental. Es una zona donde las estructuras de actividad cuaternaria no son las más abundantes. Sabemos que tenemos nuestro frente de formación, está más concentrado en la parte de la cordillera oriental, y entre las sierras pampeanas occidentales. Entonces esta estructura está más hacia el oeste. Y se encuentra en lo que sería la depresión intermontana, que llamamos o conocemos como Calingasta Iglesia, que es una cuenca que está dentro de la precordillera occidental. Y particularmente, ¿qué rasgos tiene esta estructura? Calingasta es una falla que mantiene un rumbo bastante homogéneo, en un norte-10 este, o sea, escasa y norte-sur. Tiene una escarpa muy notoria a lo largo de toda su traza, lo podrán ver en esta imagen. Esta es la depresión que les comentaba, y es allí donde es como un tajo en ese pie de monte. Además, sabemos que tiene actividad holocena, ya les voy a ir mostrando cómo se ha estudiado y cómo se comprueba esto, pero también en los últimos trabajos de geofísica que hizo Facito, que es una integrante del grupo en donde yo trabajo, comprobó que también se corrobó la actividad pliocena. O sea que es una falla que comienza desde ese momento hasta la actualidad. Por otro lado, tiene su geometría, es muy cambiante a lo largo de su traza, esto ha llevado a que se divida en tres segmentos principalmente. El segmento sur, el segmento central y el norte, que ahora vamos a ir viendo en detalle qué se conoce en cada parte. Se divide principalmente por cambios geométricos geométricos que llevan al cambio de su comportamiento. O sea, no es puramente una falla dextral en toda su longitud, sino que también va teniendo componentes transpresivas y trastensivas a lo largo de su traza. Acá puse una lista de algunos de los autores que vienen trabajando, como ya mencionó Carlos, desde Bastías, bueno, el IMPRES en su comienzo ya realizó creo que cuatro trincheras en la zona central, Bastías, Siamme trabaja allí, y después en el segmento norte, que es el que tiene menos rasgos cuaternarios, más complicado de estudiar, está Pérez y Costas, han hecho algunas cosas, y creo que están realizando un doctorado, quizás Carlos les pueda comentar algo más después. Y bueno, Facito, que pertenece a mi grupo, y después yo continúo un poco con este estudio. Bueno, acá otra imagen para mostrarles un poco los elementos geográficos que tenemos, que principalmente tenemos la Sierra del Tigre y la Sierra de la Crucecita, son las dos sierras pertenecientes a la precordillera que nos limitan esta depresión. Y acá está la falla, para volver a ubicarnos. Y también lo que les quería comentar un poco para cuando avancemos en la información que se conoce, que se comprenda un poco por qué decimos o postulamos lo que decimos, es que existen otras estructuras mayores, importantes. Esta sería el sistema de falla al tigre, lo que está en rojo, estos son los segmentos que les comentaba, cómo está dividida, y otras estructuras mayores se refieren a los corrimientos que levantan estas sierras, la Sierra del Tigre, la Sierra de la Crucecita, lo que tenemos aquí, que son de vergencia oriental, como conocemos que ocurren en la precordillera occidental, y también lo que nosotros registramos es un retrocorrimiento en lo que sería la Sierra del Tigre, que tiene una vergencia opuesta, tendría una vergencia opuesta. No tenemos información del subsuelo de esta estructura, pero es un poco por lo que venimos estudiando que interpretamos esto. Y otras estructuras importantes son estos lineamientos oblicuos, transversales, que cortan de alguna manera la traza del sistema del tigre, y también se ven a lo largo de toda la precordillera, son como lineamientos heredados, más antiguos, que podrían de alguna manera reactivarse en algunos momentos, pero lo que sí sabemos es que condicionan mucho esta compleja geometría que tiene la falla en toda su extensión. Es una falla de 120 kilómetros de longitud, o sea que ocurren muchas cosas en ese camino. Algo que también quería mencionar es un poco el tema de la sismicidad de la zona, fíjense, en este recuadro rojo está el sistema del fallamiento del tigre, y lo que sí se puede decir es que hay una baja sismicidad para la actividad cuaternaria que tendría esta falla, que tiene comprobada esta falla. Hay dos pensamientos de por qué se daría esto. Uno es que estamos entre dos eventos sísmicos importantes, y que la falla está trabada entre esos dos eventos, lo que llevaría a mencionar como un silencio sísmico. Y por otro lado hay otra visión que dice que el registro local de esta falla no es tan denso, como sí ocurre en otra zona de la precordillera, por lo que podría ser que si uno tomara un registro temporal más localizado sobre la falla, podría llegar a registrar sismos de magnitudes menores, que nos indicarían un poco más de actividad. Para eso habría que montar una red temporal y comprobarlo. Por otro lado, ¿qué es lo que nos caracteriza este pie de monte? Es una gran bajada de abanicos aluviales que provienen del este, de la Sierra del Tigre. Estos abanicos aluviales están inactivos, están ya abandonados, lo llamamos superficies aluviales disectadas, por las edades que tenemos hasta ahora, son de edades pleistocenas principalmente, y está favorecido por esta presencia de un clima hiperárido en la zona, que hace que estas unidades, los abanicos, sean una unidad de registro geomórfico de muy buena calidad. Preservan estos rasgos de forma muy notoria. Asimismo también registran eventos climáticos. Acá les puse alguna imagen de cómo se preservan también las escarpas secundarias, que ahora las vamos a ver, y cómo se ven esas superficies. Tienen mucho desarrollo de barniz del desierto, son muy buenas para conservar estos rasgos. Un poco para ver qué pasa en cada segmento, qué es lo que caracteriza cada segmento. Fíjense, el segmento sur de esta falla tiene principalmente una deformación transcurrente dextral, que es lo que predomina quizás en esta zona, y lo que vemos, los rasgos cuaternarios que se preservan, morfotectónicos son desplazamientos de cursos, justamente sobre esa superficie, que se ven desplazados de forma lateral derecha. Eso es lo más importante del segmento sur. En el segmento central, ya la falla va tomando su traza, empieza a tener curvaturas derechas e izquierdas, lo que genera deformación, además del transcurrente dextral, que se sigue viendo más en la zona sur del segmento, se ven zonas transpresivas y traspensivas. ¿Y cómo lo vemos manifestado? Bueno, se ve un gran bloque occidental como elevado, en el pie de monte, y un bloque oriental hundido, y, ¿qué vemos? Escarpa rocosas y pedemontanas, la escarpa rocosa, ya la vamos a ver en fotografías, tiene un desplazamiento en la vertical muy importante, es la zona de mayor desplazamiento, llega a aflorar el basamento neotectónico, y también vemos rasgos como dorsos de presión y bajos de hundimiento, que son típicos de estas deformaciones transpresivas y transtensivas. Y ya en el segmento norte, hay menos expresiones morfotectónicas cuaternarias, pero lo que se ve en principio es en planta, como un arreglo, se llama terminación en cola de caballo, cuando empieza a ramificarse la falla, y se ven como una faja de estructuras paralelas, que están distanciadas unos pocos kilómetros, y se ve más que nada alguna deformación compresiva expresada en anticlinales, y en subsuelo, alguna flor positiva que podría estar vinculada, que tampoco es muy... no llega a la superficie, digamos. Vayamos a ver un poco en detalle, en el segmento sur, algunas de estas expresiones, fíjense, el abanico aluvial, en este caso que les puse de ejemplo, cómo esos cursos que están sobre el abanico están desviados de forma lateral derecha, acá está la escarpa de la falla, y cómo estos cursos se ven desviados. Acá tenemos una imagen un poquito más alejada de todo ese segmento sur, son varios los abanicos que están con esta componente horizontal principalmente, bien manifiesta. Lo que se ha hecho aquí hasta ahora es, más que nada trabajó SIAME, en este lugar, él lo que hace es un mapeo detallado de estas unidades aluviales que ya están inactivas, y mide los desplazamientos, esto es una vista en planta de esos cursos, fíjense, mide los desplazamientos, realiza dataciones cosmogénicas, que bueno, más adelante les cuento un poquito sobre el método, y esas dataciones nos permiten más esos desplazamientos, obtener una tasa de desplazamiento que predominantemente es más bien horizontal, llega al milímetro al año a lo largo del rumbo. También, como tiene una componente oblicua, él estima también una componente en el desplazamiento vertical de 0,3 milímetros. Lo que se conoce hasta ahora son seis superficies aluviales que varían entre estas edades de 20 a 700 mil años, que nosotros recalculamos, ya les voy a mostrar por qué, y principalmente esta tasa de desplazamiento que llega al milímetro. Por otro lado, en el segmento norte, que es lo que se conoce, un poco, bueno, como les contaba, esta terminación en forma de cola de caballo, y algunas escarpas de estas fallas, donde la falla del tigre pierde su traza única y empieza a ramificarse, y presenta escarpas de 2 a 4 metros parecerían de componente inversa, con un plano de falla que inclina al oeste, y dominando la deformación compresiva, sobre todo. Acá ya no se ven tanto los rasgos transpresivos. Lo que se describe es un anticlinal en esta zona, al norte del Cerro Negro Iglesia, que podría estar vinculado a una zona transpresiva a lo largo de la falla, que aquí estaría su traza en el norte. Por otro lado, algunas descripciones del subsuelo, como les contaba, son unas sísmicas que se estudiaron en la zona de esta depresión, que manifiestan como formas de flores positivas, que no se asocian directamente a la falla, pero las trazas de la falla pasan por allí, así que podrían estar relacionadas. Afectan principalmente a unidades neógenas. Por otro lado, pasando al segmento central, que es donde nosotros más trabajamos, por eso les ponía como que era la zona de estudio, y donde les voy a contar un poco más en qué avanzamos. ¿Qué es lo que sucede? Pasando a la zona central, la falla del tigre empieza a tomar un rumbo que va cambiando de curvaturas derechas a izquierdas, y lo que sucede es que tenemos zonas transtensivas y zonas transpresivas. ¿Y eso cómo se determinó? Se determinó porque se observaron muchísimos, muchísimos, al menos entre 8 y 9 dorsos de presión, o pressure reach, que están acá en esta fotografía, en esta, y lo que llamamos en las zonas transtensivas como releasing bends o bajos de hundimiento, que son rasgos típicos de estas estructuras transcurrentes, cuando tenemos transtensión y transpresión. Fíjense que otro detalle de esta zona central son las escarpas rocosas, escarpas rocosas y pedemontanas, fíjense acá la traza de la falla del tigre, cómo alcanza un desplazamiento vertical muy importante, hasta 85 metros de altura, lo que vemos aquí es un detalle de la escarpa, el bloque occidental ascendido en esa altura, y el bloque oriental hundido, y esta es una foto vista al oeste de esa escarpa rocosa, porque le llamamos así porque aflora lo que serían las rocas neógenas que son unas piroclastitas llamadas formación de lomas del campanario que están aflorando en esa escarpa, y que fueron las rocas estudiadas con geofísica para determinar unas rotaciones que ahora les voy a contar. Esto se da en una de las curvaturas que les mostraba antes, en esta zona donde hay transtensión, entonces la componente principal en esta zona es normal, en la falla del tigre, va cambiando su cinemática y su comportamiento a lo largo de su traza debido a estas curvaturas. Y también lo que se puede observar es que se describieron las caras dependientes al este entre 18 y 24 grados. Otra cosa que se pudo determinar en cuanto a lo que sería la sismicidad o sea cómo se registra qué eventos se registraron hasta el momento. El IMPRES realizó cuatro trincheras en esta zona y esta que les muestro es la última realizada que es de Siamen que él trabajó mucho en el segmento sur y un poco en el segmento central y aquí realizó una trinchera justamente en esta zona transpresiva y lo que encuentra son tres rupturas básicamente que tienen una componente normal una falla de un alto ángulo inclinando hacia el este o sea que hay una componente vertical predominante en este caso y él determina que estas rupturas se asocian a tres eventos sísmicos y haciendo luego los cálculos le estaría dando que podría haber una recurrencia de 5.000 años en los sismos que puedan ocurrir aquí con magnitudes esperadas de 7 puntos para el segmento central y para el segmento sur esa es una estimación que le hace a partir de esta trinchera y otro dato importante es esta geeléctrica que realiza Facito justo en la misma zona de la trinchera o sea en esta zona transversiva donde lo que se puede observar son estas unidades geeléctricas desplazadas de forma normal y este rasgo lateral bien marcado conductivo que estaría asociado a la falla a lo mismo que se suponía a partir de la trinchera ahí estamos otras imágenes de los de los dorsos y de los bajos para mostrarle un poco que también se hizo una geeléctrica en un dorso de presión y se obtuvo esta geeléctrica fíjense que estos dorsos de presión a veces pueden ser confundidos con rasgos quizás más pasivos del ambiente para que realmente uno lo asocia a un origen tectónico por esta estructura tiene que corroborar que haya una estructura dentro de ese dorso y lo que siempre se postula que tendría una forma interna como una flor positiva entonces se realizaron algunas geeléctricas les puse una para que vieran cómo se ven se ven rasgos verticales bastante de ángulo bastante alto que estarían relacionados a estos dorsos de presión en zonas transpresivas de la falla fíjense acá una imagen esta sería la escarpa principal y como estos dorsos de presión se manifiestan a lo largo de la traza y los bajos de hundimiento por último la última evidencia que tenemos de geofísica es esto que les comentaba que se midieron muestras a lo largo de la escarpa sobre todo donde está la escarpa rocosa muestras del neógeno y del cuaternario donde se miden se hizo paleomagnetismo y anisotropía de susceptibilidad magnética que eso permite ver también se usa para estimar tectónica eventos tectónicos si esos bloques fueron rotados si esas rocas fueron rotadas o tienen alguna deformación tectónica y se comprobó que sí que se postuló un modelo tipo dominó donde habría bloques rígidos rotando o sea lo que se está comprobando con esta información es que hay todo un modelo complejo cinemático a lo largo de la falla y esos bloques rígidos que podrían estar dominados por algunas fallas antitéticas combinadas podrían estar relacionados a los lineamientos transversales que les comentaba antes esos lineamientos que se dan a lo largo de toda la precordillera pueden estar generando algún control sobre la cinemática de la de la falla del tigre esto es lo último que se conoce yo ahora voy a salir del powerpoint y vamos a ir un poco al google air tenía ganas de compartirles hacerle unas vistas rápidas de la zona y les muestro un poco lo que trabajamos nosotros primero recorremos un poquito voy a intentar dejar de compartir la pantalla y a ver ahí si puedo les voy a compartir el google air espero que se pueda ver fluido en caso que no lo cortamos y seguimos con la presentación bien ahí les muestro un poco la zona simplemente mostrarles así en dos minutos un poquito más de cerca les muestro la sierra del tigre la sierra de la crucecita les marqué el cerro negro de iglesia acá tenemos el dique de cuesta del viento en donde donde terminaría la traza de la falla y todo lo que vemos en rojo es la traza de la falla ahora la voy a quitar vamos a hacer un recorrido por el el segmento sur que bueno algo que no comenté que principalmente se desarrolla entre el río San Juan y el río Hachal toda su su extensión está entre esos dos ríos y podemos ver el segmento sur se termina perdiendo entre las rocas paleozoicas de la precordillera y aquí comienza a verse bien la traza espero que lo estén viendo bien si no me me chiflan y cortamos si hay mucho delay aquí por ejemplo les muestro les quería mostrar de cerca como esos canales se desvían de forma lateral derecha en el segmento sur sobre todo Giselle ahí se está está la pantalla no sé si vos estás navegando con el pero queda como le queda como como estática la pantalla a lo mejor no estás yendo en la ok si acá también está la sugerencia de Lucas que por ahí si querés apagar tu cámara por ahí puede haber un problema de también de apago y si no volvemos a la a la presentación no hay problema vamos a ver ahí me estoy moviendo hacia el segmento central a ver si ahí logran ver estas estructuras un poquito más no sigue quieta la pantalla yo no sé si está sobre la pantalla del Google Earth o sí 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 pero no no se está viendo no a ver voy a ver si lo puedo si lo puedo mejorar y si no cortamos y seguimos con la presentación ahí sí veo tu manito ahí está perfecto si arrastrás con ahí vamos ahí sí ahí se ve ajá ahí está vamos bueno ahí estamos en el segmento central les marqué algunos algunos rasgos de los que veníamos hablando el dorso un dorso de presión un bajo de hundimiento para que vean cómo se ven a lo largo de la traza de la falla del tigre muchísimos canales como les comentaba en la zona central el segmento central el drenaje el bloque occidental es el que está elevado respecto al oriental y se ve cómo el drenaje fue totalmente descabezado y está preservado en una altitud diferente a la actual hay toda una zona de muchos cursos de ríos descabezados por otro lado acá estamos haciendo un zoom espero que se vea en la escarpa rocosa en la zona central donde alcanzamos casi 85 metros de altitud acá estaría la ubicación de la trinchera de Siamen y si avanzamos nos movemos ya hacia el segmento central hacia el segmento norte donde esa traza de la falla voy a poner aquí el dibujo de la falla se va perdiendo y se va ramificando en muchas más fallas menores subparalelas que parecerían tener un arreglo en cola de caballo acá está el cerro negro iglesia y por último el brachia anticlinal que les contaba que es la evidencia que se encontró hasta ahora en el segmento norte como una podría ser algo transpresivo asociado a la falla porque justo está en su en su camino y por último les muestro un poco acá estas escarpas menores escarpas de montanas menores que estamos viendo en los abanicos aluviales que son las que estamos estudiando actualmente dándole un poco más de información para ver qué vinculación podrían tener con la falla del tigre o con las demás estructuras y también tenemos estas pequeñas lomaditas vinculadas muy cerca a la traza de la falla que tienen un arreglo como en echelón y estarían limitadas por algunos lineamientos que ahora les voy a contar de qué se trata bueno ahora voy a salir del Google Earth a ver si puedo volver a la presentación y continuamos les voy a mostrar un poquito qué es lo que hicimos hasta ahora con estas estructuras menores que voy a volver a poner el video así me pueden ver bien entonces ¿por qué nos centramos en esas estructuras? un poco les quiero contar qué interrogantes nos llevaron a trabajar en ellas en principio se supone que toda la deformación cuaternaria que estamos sufriendo en el margen occidental de la precordillera occidental sería acomodado por esta falla pero sabemos que hay otras estructuras mayores que pueden tener actividad y estas estructuras menores ¿qué relación tendrían con estas estructuras? ¿se relacionan a la falla a la precordillera a las estructuras compresivas? ¿podemos precisar mejor los eventos neotectónicos? y por otro lado un poco ahondar en las cuestiones de las edades de los abanicos y pueden corroborar eventos climáticos también entonces les voy a contar un poco muy rápidamente qué es lo que lo que estuvimos haciendo como un enfoque multiproxy les contaba o sea tomando muchas herramientas diferentes y tratando de hacer un combo de ellas y ver qué información obtenemos por un lado un análisis morfotectónico que consiste en analizar e interpretar los datos satelitales irnos al campo y corroborar que este mapeo preliminar que uno hace de unidades cuaternarias de rasgos morfotectónicos en el campo realmente se vean como uno lo ve en las imágenes tomar fotografías buscar si podemos encontrar alguna sección transversal que nos muestre la estructura y obtener por supuesto un mapa cuaternario con estas unidades y las estructuras y un poco bueno este fue el resultado de esta sección en donde lo que más enfatizamos fue identificar las superficies aluviales que ya son inactivas pero que preservan muy bien las escarpas tratar de ver si se correlacionan con lo que ya se había visto más al sur y hacer un mapa detallado de estas estructuras menores estas escarpas que son escarpas de falla escarpas de limbos de pliegue algunos anticlinales también hemos mapeado allí entonces fíjense cómo se ven aquí les dejé algunas imágenes más de cómo se ven estas escarpas menores con esas trazas bastante continuas a lo largo de los abanicos y flexuras que parecerían responder a algunos anticlinales y por otro lado está esta faja de sisaya menor que muestra unas lomaditas en echelón que también las estuvimos estudiando con geofísica ahora les voy a mostrar entonces para obtener ese mapa como les digo análisis de imágenes y fuimos al campo y constatamos que estos rasgos morfotectónicos realmente se manifestaran vemos muchas contrapendientes no encontramos secciones laterales donde podamos hacer un análisis como tipo trinchera porque no están aflorando pero podemos ver algunos rasgos que nos permiten corroborar su presencia estas escarpas como ven tienen una dirección bastante parecida a las estructuras mayores en sentido nor noreste sur sureste y bueno era de nuestro interés ver qué más podíamos hacer allí para ver qué relación podían tener con las fallas con las estructuras mayores encontramos cinco unidades cuaternarias y qué hicimos aplicamos geofísica nuevamente geoléctrica bueno la hicimos microgravimetría y magnetometría que todavía está en procesamiento pero la geoléctrica ya la ya la tenemos lista y lo que lo que hicimos fue aplicar sobre algunos lineamientos y algunas escarpas menores para revisar un poco el método para aquellos que por ahí no están tan familiarizados lo que se hace a partir de un resistivímetro se inyecta corriente en el subsuelo y dependiendo del arreglo geométrico que uno use va a haber predominancia de rasgos verticales o horizontales nosotros usamos un arreglo combinado que a veces permite ver mejor los rasgos verticales como las estructuras y por otro lado ver mejor rasgos horizontales como esas capas geoléctricas que pueden tener continuidad o no lo que se obtiene obviamente es el valor de la resistividad aparente y se obtiene un modelo de la superficie que puede llegar a alcanzar unos 100 metros de profundidad este es el caso de algunos lineamientos que relevamos fíjense hicimos una tomografía en uno de estos lineamientos donde lo que este lineamiento era importante porque se veía como un cambio de comportamiento cinemático a lo largo de la falla se volvía más transversiva hacia el norte y más transversiva hacia el sur entonces era importante ver si este lineamiento podría estar afectando de alguna forma tendría alguna capacidad de afectar la falla y encontramos rasgos asociados a estos lineamientos rasgos conductivos bastante verticales que si bien no estarían afectando las unidades cuaternarias si parecen estar afectando a las unidades del basamento que sería el basamento neógeno o sea que podrían tener una intervención al menos en lo que sería la geometría de esta falla en los cambios de las curvaturas y por otro lado algunas otra otra tomografía que hicimos en un lineamiento encontramos lo mismo rasgos conductivos subverticales que permiten homologarlo a estos lineamientos heredados de alto ángulo y otro rasgo que si pudimos ver en estas en estas lomadas en el chelón que son unas lomaditas más pequeñas pero que si comprueban tener una pequeña flexura como si fueran pliegues abiertos pliegues muy suaves entonces a partir de ello hicimos un modelo estructural respecto a estos lineamientos comprobando que por lo menos tienen una reactivación en el neógeno digamos son estructuras heredadas pero que tienen una reactivación y que pueden tener influencia en la geometría en cómo cambia la geometría a lo largo de la falla ya como habíamos visto antes donde hay cambios de transpresión y trans tensión estos lineamientos aparecen como limitando esas zonas por otro por otro lado habría un evento más moderno que podría ser del pleistoceno porque vemos estas unidades cuaternarias en esas lomaditas como una pequeña faja de cizalla dextral secundaria asociada a la falla del tigre y que tendrían generar generarían unos pliegues menores en el cuaternario después avanzamos hacia las escarpas pedemontanas que les mostraba antes estas escarpas menores más alejadas de la traza de la falla más cercanas a la sierra que no sabemos en verdad suponemos un comportamiento estructural pero no lo podemos conocer porque no encontrábamos secciones que nos permitan ver ese comportamiento entonces hicimos algunas geoléctricas y encontramos una geoléctrica en la zona más norte nos permitió interpretar un rasgo también conductivo de alto ángulo que parecería tener una una falla inversa convergencia al oeste nos parecería observar con un un sinclinal de arrastre asociado en lo que sería el bloque el bloque alto entonces allí pensamos que podría haber un sinclinal de arrastre asociado a esta falla inversa y lo que vemos son muy buenas resoluciones en las unidades cuaternarias y estos ranjos conductivos que se repiten en toda la zona donde estarían canalizando la zona de falla pasando ya a una zona un poquito más al sur hicimos otras dos tomografías en donde vemos el cuaternario en esta capa resistiva roja que se ve desplazada en zonas donde aparecen nuevamente estos rasgos conductivos de alto ángulo se ven desplazadas y se ve incluso cambiando espesores cercano a estas fallas y por otro lado las fallas que vemos acá les vemos más una tendencia con una emergencia más hacia el oeste alguna antitética que parecería ir hacia el oeste pero sobre todo hacia el oeste la ubicación de estas escarpas está aún más al este de la que les mostré antes y por último una tercera geoléctrica que está más al sur que mostraría una zona como plegada un pliegue que parecería tener raíz con dos estructuras también de alto ángulo donde la principal parece ser esta de la derecha que tendría también una emergencia al este lo que sí se ve es como esta capa cuaternaria parecería adelgazarse hacia la zona media como una relación de overlap o sea nos estaría mostrando un mayor ascenso que acumulación del sedimento y lo que podemos comprobar es que habría una mayor expresión de la deformación hacia el norte dentro de lo que son estas escarpas pedemontanas menores una expresión mayor de la deformación al norte que al sur a partir de estos datos esbozamos un modelo estructural que es una interpretación por supuesto que es discutible pero lo que nosotros observamos con estas geoléctricas es que domina una deformación más bien compresiva esto no se correlaciona con el comportamiento de la falla en esta zona de la falla del tigre que es más bien trastensiva porque está justo en esa curvatura importante donde la escarpa se manifiesta bien alta y es de componente normal comprobada por la trinchera por la geoléctrica entonces pensamos que puede tener mayor relación al retrocorrimiento de la sierra del tigre que no sabemos su expresión pero lo vemos bien en las imágenes con una expresión bien rectilínea interpretamos que todas estas estructuras podrían ser una especie de esplay de ese retrocorrimiento con una vergencia principal hacia el oeste esto conlleva pensar que podría haber una partición de la deformación de forma localizada al menos en esta zona en donde la compresión estaría siendo absorbida acomodada por estas escarpas menores relacionadas a el estilo estructural de la precordillera occidental y la componente de rumbo horizontal estaría siendo absorbida por la falla del tigre esto se planteaba a gran escala digamos para toda la zona fue planteado por Siam esta partición de la deformación a raíz de la subducción oblicua de las placas nosotros lo que vemos es como una réplica de esa partición de forma localizada obviamente es un modelo y queda discusión lo que sí también podemos ponerle es una edad que puede ser pleistocena a holocena porque por todas las superficies aluviales que estamos viendo que están siendo afectadas por otro lado hicimos análisis morfométrico siempre me gusta trabajar con los datos satelitales hacer un análisis del relieve del drenaje eso no voy a detallar mucho acá pero está bueno hacerlo como complemento porque muestra muchas evidencias y también hicimos perfiles topográficos sobre estas escarpas con gps diferencial y lo que bueno esto es una imagen del análisis del drenaje simplemente para contarles que se ve un claro control de la red de drenaje por esta estructura acá está la escarpa de la falla del tigre acá estarían las zonas de las escarpas pedemontanas y se ve un claro control de los cursos incluso índices morfométricos nos muestran valores con posible actividad recientemente sobre estas escarpas pedemontanas y los perfiles topográficos sobre estas escarpas que hicimos bueno algunas rectas de regresión para ajustar un poco mejor esos datos como comentaba Carlos antes que es bastante impreciso cuando uno no tiene una sección pero bueno para hacer una aproximación aplicamos algunas fórmulas para hacer estas rectas más precisas y lo que obtuvimos fue un desplazamiento aproximado vertical de 1,5 a 8 metros a lo largo de toda esta zona pedemontana de estas escarpas menores y también lo hicimos en la falla del tigre en sí en la falla principal en la escarpa principal con valores entre 50 y 80 metros aproximadamente encontramos esos valores y por último mostrarles un poquito así en general algunas dataciones que hicimos cosmogénicas sobre estos abanicos aluviales disectados simplemente para recordarles de qué se trata el método yo lo que lo que quise mostrar acá es considerar que lo que medimos es veridio 10 es un isótopo que se empieza a decaer a partir del silicio y del oxígeno que justamente los encontramos predominantemente en el cuarzo por eso buscamos clastos en estas superficies abandonadas o ya inactivas que tengan mucho cuarzo así que hay que estar muy atento a la litología lo que hicimos fue un muestreo de algunos clastos en estas superficies que nos permiten obtener una edad mínima de exposición de esa superficie aluvial o sea desde qué momento está digamos expuesta y no ha sufrido mayor erosión o mayor deformación que nos permita ver cuál es la edad de abandono de esa superficie y uno puede estimar bueno la edad de ese momento en que deja de actuar lo que hicimos fue bueno a partir de ese mapeo tomar muestras de algunas unidades para ponerle un poco de edades a esto e intentar correlacionarlo con lo que se veía en el segmento sur acá les pongo algunas fotografías de ejemplo de cómo se ven esas superficies cómo se ven esos clastos y encontramos cinco eventos principales que serían cinco edades de abandono que se relacionan muy bien a las edades de Siam nosotros hicimos un recálculo de eso porque ya la forma de calcular con la concentración del berilio cambió desde el momento en que lo hizo nos dan muy bien muy parecido están todas dentro del pleistoceno dentro de los mil kilómetros hasta los 250 kilómetros y estaríamos marcando eventos de periodos interglaciarios y eso es un aporte climático que hacemos y aparte podemos determinar algunos eventos neotectónicos pensando que esas deformaciones ocurrieron posteriormente al abandono de esas superficies lo que hicimos fue sumando datos de desplazamiento de los perfiles y las dataciones cosmogénicas estimamos algunos desplazamientos en las carpas de la falla del tigre nos dan valores de entre 0,5 y 0,6 milímetros al año sobre todo en la componente vertical y en las carpas menores que serían estructuras secundarias bien relacionadas a la sierra o a la falla están en el entorno de la falla y nos dan valores de un orden de magnitud más chico eso es una estimación pero como para tener en cuenta dentro son valores esperados dentro de lo que se conoce en la zona bueno ya finalizando les quería hacer una síntesis de lo que vimos en cada lugar qué es lo que lo que se conoce en cada segmento pasando desde el segmento norte donde quizás hay menores rasgos cuaternarios pero se ve sobre todo una deformación compresiva puede ser algo transpresivo por lo que se ve en subsuelo predominando un desplazamiento de componente vertical en el comportamiento más compresivo desplazamiento vertical en el segmento norte en el segmento sur es mucho más clara la deformación transcurrente dextral desplazamientos que llegan a medirse en 260 metros algunas tasas estimadas de un milímetro en la componente horizontal un milímetro al año y 0,3 en la componente vertical dataciones de superficies aluviales que van entre los 130 y mil miles de años y actividad principalmente pleistocena estas son las evidencias que estuvimos charlando y en el segmento central todo el tema de las escarpas las curvaturas los dorsos de presión los bajos de hundimiento todos estos rasgos nos permiten corroborar que hay también hay deformación transcurrente dextral pero sobre todo zonas transpresivas trastensivas con desplazamientos de entre 50 y 80 metros en la falla principal y en las escarpas más pequeñas tenemos en cambio desplazamientos de hasta 8 metros y un desplazamiento de un orden de magnitud más pequeño una tasa de desplazamiento más pequeña y bueno el aporte de edades aluviales que estamos ya está por salir esta publicación que las correlacionamos muy bien con las edades de Siamen de la zona sur y permiten establecer al menos entre 5 y 6 eventos neotectónicos porque al poder uno caracterizar la edad de cada superficie podemos decir que bueno han sufrido posteriormente a ese abandono o al menos un evento en cada superficie y eso es lo que lo que vamos a mostrarles allí esto es un poco lo que se sabe hasta ahora de esta de esta falla bueno creo que me extendí un poco con el tiempo pero hasta ahí estamos y bueno no quería olvidarme de decirle feliz día del geólogo bueno ahí gracias a todos por su atención muchas gracias Giselle muy interesante la charla en realidad el tigre nos sigue desafiando todavía con todas sus complejidades cinemáticas así que me parece muy bueno que bueno que agreguen datos duros así cuantitativos desde la geofísica y también desde las dataciones así que realmente muy 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 interesante yo coincido me quedo con esas tasas de 0.3 0.5 creo que daría la impresión al menos para el segmento central que que pueden ser las por ahí las más representativas de lo que estamos viendo hasta ahora pero no sé si si hay preguntas estoy mirando acá el chat a ver si hay gente que quiera comentar algo bueno simplemente yo quería hacer ah justo ahí Víctor levantó la mano sabes que Giselle podías sí dejo de compartir sí porque estoy viendo ahí va a ver ahí me perdí el orden no sé quién era Lucía o Víctor creo que Víctor levantó primero primero las damas primero las damas no igual es cortita primero gracias sí muy buena la charla muy bueno ver todas las evidencias esas que estuvieron las que estuvimos trabajando y después nomás como saber tu opinión o qué se sabe hacia el sur de esa estructura es decir cómo es el desarrollo de la estructura hacia el sur porque a mí entiendo lo de que la explicación más de un marco más regional y geodinámico sea la partición de la deformación pero vos crees que podemos encontrar más estructuras transcurrentes o que todo está resuelto en esa y cómo se resolvería hacia el sur si se pone oblicua si sigue siendo norte-sur es porque no lo sé solo de curiosa no sé al sur decís después del segmento de donde termina después del segmento claro desde ahí no hay más evidencias no se ve o qué crente claro la falla está descripta hasta esa zona donde les mostraba donde comienza el afloramiento del basamento paleozoico principalmente ahí se pierde la traza y no se conoce más su traza en superficie lo que sí sucede es que aparece todo lo que es la precordillera sur que creo que ahí van a tener una charla especial sobre eso y ahí sí hay evidencias de transcurrencia muy muy importantes que no creo que tengan que ver con la falla del tigre sino con otra estructura claro pero sí hay evidencias de transcurrencia sí ah perfecto eso es lo que yo conozco después puede haber más información que se me pase pero y después de rasgos oblicuos pero que tengan orientación noreste-suroeste vos mostrabas que eran noreste-sureste y de la otra orientación no se ha encontrado nada no yo por lo menos no tengo conocimiento no no sobre todo estas estas noreste-sureste sí son importantes porque atraviesan las sierras no sé la faja de Gualilán es una zona muy estudiada que tiene una componente más bien sinestral así que parecerían ser como rasgos antitéticos a esto claro pero de esa dirección que vos decís no yo no tengo presente al menos buenísimo bueno gracias yo lo que me acuerdo digamos las primeras veces que recorrí el Tigre que fue con con Hugo Bastías hace ya varios años yo lo que siempre me acuerdo cuando uno llegaba al perfil del río San Juan creo que Hugo le llamaba el kilómetro 117 o sea ya ya llegando a Calingasta lo que uno veía con lo que teóricamente debería ser el trazo digamos estructuras o fracturas que tenían claramente una inclinación al oeste y después Hugo Bastías Juan Paredes bueno no sé si está Patricia Perú que la vi recién o la gente de San Juan que me puede ayudar ellos también veían cosas hacia el sur de lo que podría llegar a ser el Tigre después seguramente Pepe Cortés va a comentar un poco sobre esto ya en el ámbito de Precordillera Azul está también ahí la tesis de Marcela Yamin pero como digo el Tigre da la impresión que sigue siendo todavía un rompecabezas cinemático porque en el sector norte como vos decías Giselle hay la tesis de Irene Pérez que está terminando uno básicamente ve todas las cosas compresivas inclusive las líneas sísmicas si bien son muy 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 crudas muy muy digamos muy poco afinadas hay un 2020 donde se ve claramente toda una fábrica estructurada digamos con estructuras vergentes al este así que yo creo que hay hay bastante para hacer necesitamos mucho el apoyo del subsuelo para todo eso también unas buenas interpretaciones claro sumando perdón Carlos sumando a eso me acuerdo en el viaje de tectónica que hacíamos con Víctor y que hacemos con la materia me acuerdo que él siempre decía como que al norte o al sur del río San Juan todo parece cambiar como que hay algo no sé si si existen trabajos al respecto porque no trabajo ahí pero como que me acuerdo grabar esa información que decía como que todo parece ser distinto desde el punto de vista hasta incluso de las estructuras que se ven en profundidad incluso los corrimientos que nosotros hacíamos para hacer el perfil estructural y todo de la precordicera si mirabas hacia un lado hacia un lado estaba todo bien se veía bien si mirabas hacia el otro nada que ver entonces algo entiendo que puede pasar y bueno ahora Patricia Peruca me contaba que Bruno Colavito va a empezar a estudiar o a reestudiar lo que fue la antigua zona de tesis de Patricia también ahí al norte del río Hatch en la zona de entiendo yo de la punilla todo eso así que bueno también va a ser importante poder integrar esa información Víctor García tenías una pregunta si más que nada quería saludar a Giselle que hace tanto de ella como anda Javi tantos años tantos años sí espero que vaya todo bien mirá hablando del subsuelo que decía Carlos yo capaz me la perdí la charla porque estaba viniendo de la universidad para acá el departamento y no agarré la primer parte pero ahí esa zona de formación distribuida que ustedes encuentran entre la falla del tigre y la sierra donde esas escarpas son tan paralelas y tan rectilíneas ¿tienen datos de cuál es la estructura de cómo es la estructura del terciario o sea lo que está abajo del cuaternario ¿tienen datos de campo de eso o no se ve no aflora en ningún lado? sí aflora en una de las escarpas solo encontramos en una de las escarpas el neógeno aflorando las que son piroclastitas de lomas de campanario de esa formación y se ven plegadas como un anticlinal justo asociadas a un anticlinal en el cuaternario es el único la única evidencia que encontramos lamentablemente no hay secciones donde se puedan estudiar en perfil estas escarpas pero allí aparece el neógeno bien en superficie lo que no se ven son las las fallas pero si está deformado por eso también se confirma un poco esta actividad pliocena del origen de la falla del tigre que antes se pensaba que principalmente había comenzado en el pleistoceno inferior o medio y bueno sabemos que es un poco más antigua te preguntaba porque la isa rectil que sean tan rectas y tan paralelas entre sí me hace pensar en los flexodeslizantes de la guillera oriental digamos que quizás tengas el terciario todo inclinado y tengas como reactivaciones flexodeslizantes entre el terciario o sea me llama me parece raro que no esté bastante deformado el terciario digamos ese lugar claro está pero es solo un punto donde se pudo apreciar pero bueno igual falta hacer muchísimo lo que tenemos son cuatro tomografías y es muy poco son muchísimas las escarpadas así que bien podría ser una hipótesis digamos bueno era eso nada más buenísimo gracias Silvana Españotto bueno creo que lo pueden leer pero también acota que es interesante saber qué pasa con la transcurrencia al sur de la partición de la deformación porque aparece el mecanismo de rumbo recién en Mendoza al menos lo que está publicado un dato interesante seguía con Ezequiel adelante con tu comentario pregunta hola Giselle bueno encantó la presentación muy buena buenísimo gracias tenía tenía dos preguntitas para hacerte en un momento hablaste de que las ataciones que hiciste te dan que la actividad de la falla más o menos ocurre en periodos interglaciarios no sé si te casé bien no no perdón quizás me expresé mal me quise apurar al final para no hacerlo tan largo pero lo que hacemos es con estas edades no solamente estimar tasas de desplazamiento sino ver en dónde cae esa edad de abandono del abanico de la superficie aluvial y eso estaría cayendo en periodos interglaciares porque una de las hipótesis que se trabaja con estos abanicos es que cuál es el origen de los abanicos y en qué momento dejan de ser activos en qué momento se agradan y en qué momento se empiezan a disectar estas edades nos caen en periodos interglaciares o sea en momentos donde ya no hay agradación el clima ya permite que esto es el error a veces no permite tanta exactitud pero haciendo un reconto de todas las edades que hay cada vez se va más hacia esa interpretación y eso no lo relacionas con la actividad de la falla ni nada no lo que sí nos sirve es para acotar un poco es decir bueno cuando el abanico deja de estar agradándose después de eso empiezan a manifestarse las escarpas porque ya el abanico cesó su agradación entonces podemos preservar esos rasgos entonces posterior a ese abandono estaríamos viendo al menos un evento neotectónico esa es nuestra interpretación digamos con el dato y contamos al menos cinco eventos que podrían estar ocurriendo que serían posteriores a estos abandonos de la sedimentación de este abanico digamos pero no exactamente exacto no es como una datación en una trinchera no es lo mismo es algo más climático y tectónico más general y otra pregunta que tenías sobre las estructuras transversales a la traza de la falla en un trabajo anterior habías dicho que se determinaron unas rotaciones de unos bloques que se comportaron como unos bloques rígidos esas cómo se determinaron se midieron algún tipo de estrías o no lo que se hace sí lo que se hizo allí fue un muestreo para hacer paleomagnetismo sobre la roca y anisotropía de susceptibilidad magnética y lo que se hace es estudiar si esa muestra tuvo una rotación una rotación posterior a que fue depositada y lo que se comprobó es que sí que hay rotaciones horarias y antihorarias y cómo está distribuida esa rotación lo que muestra es que toda la cinemática a lo largo de la falla parece ser muy compleja y que podría estar en presencia de un modelo tipo dominó donde hay una transcurrencia dextral principal y bloques antitéticos con rotación más bien perdón también con componente dextral pero son bloques rígidos que rotan y se hace muy compleja la cinemática eso es lo que con esa herramienta se pudo comprobar no siempre se consigue esto porque la chica que estudiante que yo facilito es es física y le le puso mucha garra a esa a esa herramienta y bueno encontró encontró esos buenos datos genial muchas gracias no de nada Andrés Richard adelante con la pregunta ahí ¿me escuchan? sí te escuchamos te escuchan perfecto bueno gracias Giselle por la presentación muy interesante muy completa quería hacer como una mención sobre el tema del modelado cinemático digamos el modelado estructural porque ahí en las escarpas más orientales como ustedes ven ángulos muy altos cerca de 80 por ahí y quizás eso tratando como de ayudar a la estructura del basamento ver de considerarlos como la flexo deslizantes que mencionaba Carlos porque para tener falla inversa con esos ángulos es medio complicado digamos de que funcione cinemáticamente entonces como un aporte para ver si se puede complementar la estructura del basamento no tectónico bien sí sí la verdad que los ángulos son altos el tema es que lo que vemos hacia la deformación que vemos en esas capas geoléctricas son de estilo compresivo pero por supuesto que son interpretaciones y son modelos geofísicos que pueden tienen mil variantes y por supuesto que se puede considerar sobre todo si continuamos ampliando esta información seguramente se puede considerar esta otra interpretación sí es interesante lo que dice Andrés porque teniendo un pistón así rígido como todo lo que es el basamento de precordillera todas las anisotropías o heterogeneidades mecánicas que tiene el terciario es el caldo de cultivo ideal para el flexo deslizamiento pero está muy bueno me parece que la interpretación amplía un poco el criterio estrictamente restringido al trazo del tigre que necesariamente creo yo que hay que ampliar el escenario geográfico para entender la cinemática así que sí tal cual sí eso estuvo muy bueno un punto inesperado hasta ese momento de la charla pero está muy bueno entenderlo gracias no gracias a ustedes por ampliar el panorama muchísimas gracias no veo otros comentarios bueno ya hemos abusado bastante de la paciencia de los de los expositores y los participantes así que vamos a dejar acá mañana seguimos con vamos a arrancar con la parte precordillera central va a exponer Patricia Peruca bueno yo siempre le digo Patricia creo que más conocida como Laura y vamos a vamos a meternos de lleno en toda la parte de precordillera así que les recuerdo siempre que si hay si hay consultas otra cosa si no si les prende la lamparita después que terminó el horario de clases también la pueden hacer por mail mail